Hola amigas, hoy mis suscriptores una compañera de mi facebook que me pidió que hiciera un tutorial de esta flor de anilla esta flor de anilla servirá nada más como un adorno en tu bolso porque es número impares es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al ser impares no podrás realizar ningún bolso con él pero os servirá para un adorno broche un adorno para un bolso, un adorno para la ferpa de tu hija, para la cinta de tu hija o sea, lo que queráis también puede ser de los que se hacen sus zapatos, sus sandalias pues sería ideal como una cosa en el medio del pie no estaría mal a lo mejor es incómodo la anilla, no lo sé pero, esta es mi muestra y ahora os voy a enseñar como se hace necesitaremos 7 anillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y como siempre os digo tienen que estar limpias, lavadas y quitados los picos y cosas que hay aquí yo voy a utilizar la aguja número 2 de ganchillo número 2 porque yo voy a utilizar hilo nylon número 9, ¿no? pero en esta ocasión os digo que da igual el hilo que utilicéis tanto lana como algodón como queráis porque es un adorno entonces en esta ocasión da igual podéis utilizar lana, algodón, nylon lo que queráis bueno, pues esta es mi muestra y vamos a empezar las dos anillas tenemos el lado feo y el lado bonito que es este pues juntamos y cogemos nuestra hebra voy a utilizar el número 2 de ganchillo perdona que no lo he dicho número 2 espero que se vea de hilo nylon número 9 si lo hacéis con el 18 pues el ganchillo es más gordo bueno, pues hacemos dos puntos bajos en el orificio este uy, que me ha escopillado la anilla perdón dos puntos bajos y en la hebra que debemos empezar vamos a ir escondiendo las cinco vamos tejiendo cogemos otra anilla y la ponemos por debajo de esto bonito la ponemos por aquí cogemos esta hebra y vamos a seguir escondiéndola la pongo por delante y así es seguro que la escondo vamos a ver dos puntos bajos uno y dos así hasta que realicemos siete nos vemos cuando tengamos siete anillas pues aquí ya tenemos las siete anillas tejidas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ¿vale? y cogeremos vemos este lado feo y el lado bonito ¿no? bueno vamos a juntarlos dejamos el hilo que se quede por dentro este hilo se tiene que quedar por dentro del edificio y lo juntamos de esta forma ¿veis? y hacemos otra vez realizamos dos puntos bajos cuesta un poco más de trabajo porque vamos a trabajar por dentro del orificio pero con tranquilidad sale y ahora el primer punto que hicimos hacemos un punto deslizado ¿vale? con el primer punto que hicimos vamos a hacer metemos el gachillo y hacemos un punto deslizado sacamos la hebra para que no se nos salga nos volvemos para atrás metemos el ganchillo y tiramos y tiramos y ahora vamos a hacer una cadena de subida para poder tejer nuestra anilla por fuera y una, dos tres cadenas y vemos que es suficiente o no es suficiente pues hacemos otra cadena en esta ocasión cuatro eso ya depende de cómo tejáis si es más fuerte o más flojo ¿vale? aquí vamos a empezar así veis las dos anillas que están juntas estas dos anillas las juntamos y hacemos dos puntos bajos no hacemos un punto bajo perdón un punto bajo ¿no? y ahora vamos a hacer tres puntos altos en este orificio perdón tres puntos altos uno dos y tres separaremos con una cadena y volvemos a hacer otros tres puntos altos en el mismo orificio uno dos y tres ¿veis? y ahora terminaremos con un punto bajo en el mismo orificio vamos a empezar con un punto bajo y cerramos con un punto bajo bueno pues pasaremos al siguiente orificio con un punto bajo y volvemos a hacer lo mismo que antes tres puntos altos uno dos tres una cadena de separación voy a hacerlo otra vez por si viene alguna extranjera una cadena o dos de separación lo que preferáis una cadena de separación y volvemos a hacer tres puntos altos en el mismo orificio uno dos y tres y terminamos con un punto bajo o un medio punto y así continuamente vamos a ir haciéndolo os advierto que el último cuesta mucho trabajo porque se separa mucho la anilla entonces voy a seguir tejiendo y cuando llegue aquí os voy a enseñar que es lo que ocurre y aquí estamos en lo último veis que se separa mucho cuesta mucho trabajo pero vosotras hacéis así con vuestra anilla vais empujando vais empujando empujando hasta que más o menos juntemos la anilla esta un punto bajo que tengo que hacer aquí y me voy a ir con el siguiente sitio que me va a costar mucho trabajo pero lo conseguimos luego con la misma anilla se vuelve a poner bien ¿vale? y una vez que hagamos unos puntos aquí de punto atrás se abrirá más todavía entonces hacemos tres puntos altos nos cuesta mucho trabajo ojo para que yo estoy grabando para que veáis que cuesta mucho trabajo por si estáis haciéndole dice oye esto que me pasa pues normal es muy normal estamos hablando de una cosa rígida que son las anillas entonces un punto de una cadena de separación y tres puntos altos que nos faltan y terminamos con un punto bajo y el primer punto bajo que teníamos hacemos un punto de alisado aquí ya cortamos la hebra yo no la voy a cortar porque es una muestra ¿vale? aquí cortáis ya la hebra y escondéis el exceso de hilo por aquí yo no lo voy a esconder porque es una muestra que estoy haciendo para el mismo color y introducimos el ganchillo pongamos que esto ya está terminado y guardado el hilo ¿vale? lo siento para las extranjeras que no sabrán lo que yo estoy diciendo esta es una muestra que si yo supiera decir en inglés muestra vamos a ver y vamos a seguir trabajando como si tuviéramos cortado este hilo ¿vale? esto es como si tuviera cortado el hilo y hacemos punto bajo esconderemos el hilo este que hemos empezado en cada punto que teníamos anteriormente de la vuelta anterior hacemos punto bajo aquí donde hicimos la cadena de separación también vamos a hacer una cadena de separación una cadena de separación y proseguimos haciendo punto bajo en cada orificio en cada punto de la vuelta anterior aquí entremedia de la flor meteremos el ganchillo es muy importante es entremedia porque si no 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 se señala tanto el pétalo proseguiremos 1 2 y aquí donde había entremedia de la cadena volvemos a hacer un punto bajo y una cadena de separación volvemos a hacer otro punto bajo en el mismo sitio y proseguiremos en cada punto de la vuelta anterior haciendo puntos bajos aquí aquí este es del medio muy importante hacer del medio este es entremedia de cada pétalo que hicimos una cadena de separación hacemos un punto bajo una cadena y volvemos a hacer un punto bajo en el mismo sitio vale así aquí estamos terminando punto bajo en cada sitio esta es la cadena de separación vale hacemos un punto bajo una cadena de separación y otro punto bajo y proseguiremos haciendo puntos bajos en cada punto que tenemos la vuelta anterior y este es del medio y esto como no es una muestra ya te he dicho ahora cogemos el último punto el primer punto que hicimos hacemos un punto deslizado yo no lo voy a hacer porque ya os lo he dicho que esta es una muestra vale ya cortamos cortamos y escondemos el exceso de hilo por aquí y ya lo quemáis porque ya sabéis que el hilo se quema bueno pues voy a y la próxima que hacemos es una aguja colchonera con el hilo que hagamos de aquí introducimos ponemos hilo introducimos la aguja colchonera esto nos va a servir que nos separe más la anilla y por darle un toque original a esto y era uno por aquí para atrás punto para atrás no estoy haciendo ningún nudo porque ya os he dicho que esto hasta en el caso un nudo vale aquí tenéis el punto ahora sacaremos la aguja aquí la parte de delante de esto veis y nos volvemos para atrás y nos juntamos lo máximo al otro que teníamos el otro punto que realizamos anteriormente y así ahora el siguiente es sacarlo por delante veis por delante de este cosemos y produciremos lo más cerca posible de la última hebra veis por delante ahora después todo esto lo voy a quitar me va a costar mucho trabajo pero para que veáis que es fácil por delante veis por delante esto hace que la anilla se separen más vale voy a hacer una pausa y aquí ya estamos terminando por delante de esta última hebra que he dado justito a la primera que hicimos intentamos sacar el orificio muy junto a la que hicimos primero y cuesta trabajo porque a ver qué pasó aquí y aquí estamos llegando al final veis y introducimos la aguja en el primero que hicimos vamos a sacarlo y punto atrás del último punto que hemos hecho lo juntamos ahí justito y yo ya estoy diciendo de antemano que está una muestra yo no voy a cortar ni hacer el hilo de costura pero gracias a esto hace que la anilla se separe más y esté más resto ¿ves? y ya pues cuando terminé hacemos el punto ese de costura que os enseñé perdona es que no quita los hilos ¿eh? ya sé el punto de costura que siempre os he enseñado ¿vale? que haciendo así metiendo la aguja por aquí y tirando ¿vale? yo no lo voy a hacer porque me va a costar mucho trabajo después deshacer todo esto yo lo único que quería es explicaros broche un adorno de lo que sea es ideal luego la misma aguja este en vez de hacer un nudo podéis coser directamente en el bolso o en la felpa antes de cortarlo lo coséis ¿vale? directamente esto para mí es una muestra y lo voy a quitar para que vean la extranjera lo que estoy diciendo voy a quitar esto para que veáis que yo esto es una muestra ¿vale? una muestra lo voy a desbaratar porque lo único que quería es enseñar cómo se hacía esta flor venga la próxima vez ya veréis otro tutorial gracias por verme espero que habéis enterado de todo lo que he dicho que no pues me preguntéis aquí por los comentarios de youtube que yo responderé lo antes posible y suscribiros a mi canal si suscribiros a mi canal cada vez que yo ponga algo tendréis noticias mías venga gracias por verme y dedito arriba chao hasta la próxima ¡Gracias!